El Rostro de Dios Estamos aquí en Cielo Abierto Estamos en el evento Cielo Abierto 2019 Y los estamos invitando, aquí estamos con la comunidad Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe Estamos aquí promoviendo las vocaciones Vean nada más, todas estas chicas son postulantes, estamos muy felices Aquí estamos en vivo En vivo y aquí, aquí están mis letreros Bueno, queremos invitarlas a ti Al concierto de Cielo Abierto Los invitamos, es una experiencia inolvidable El día de hoy y también el día de mañana No se van a arrepentir para tener ese encuentro con nuestro Señor Ok, ellas son las misioneras Del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe ¿Y en dónde están ubicadas? Nosotras que somos postulantes, estamos ubicadas en Tlalpan Pero tenemos en varios lugares de aquí, de México Y de fuera también de la República Y también pues estamos aquí esperándolos Para que se animen al concierto de Cielo Abierto El día de hoy y el día de mañana Ok, también los invitamos para que asistan a los conventos Aquí este convento ¿En dónde está Madre Huicado esta? El convento, nuestra sede está en Azcapotzalco Centro Cerca de la Delegación También tenemos en Oficiado en Martín Carrera Y el aspirantado igual en este... Alpacentro Alpacentro Ok En verdad es la oportunidad de ir Como estas chicas Se dieron la oportunidad Dijeron sí, sí queremos estar un ratito, ¿verdad? Ojalá y se animen Porque miren, a verdad A mí me da mucha felicidad ver tantas niñas Estamos en ida, ¿eh? Soy de... Ah, ya tenemos un comentario A ver Dice ¿Tienes el letrero al revés? Ay No, eso estaba bien puesto Bueno, pues les mandamos un saludo Y aquí no se olviden de visitar los conventos Sobre todo Tlalpan, Abasolo, siete ¿Eh? Cada quien echa burras al suyo Ay, ya está, mira Ya está también la madre Hola madre, ¿cómo están? Aunque no crean, estamos viendo todo Desde aquí Bueno, pues les damos gracias Y seguimos aquí Gracias ¡Nos esperamos! Bueno, estamos aquí en el convento de... Las Oblatas Eucarísticas de la Soledad Humana Así es, es un lugar hermoso Con mucha paz, mucha tranquilidad Como pueden ver Estamos aquí con la madre Marina La madre Marina También está la madre Edith Y Rufina Y Rufina Y Margarita Y les quieren hacer una invitación a todas las jóvenes Claro que sí Aquí cuando gustan Aquí tienen un oasis en medio de la ciudad ruidosa Un oasis de paz De tranquilidad, de paz De mucha paz Cuando gustan Aquí nos tienen las órdenes Cualquier pregunta, cualquier cosa ¿Cuáles son sus teléfonos, madre? Es el 56-58-6-8-66 Ok Para todas las chicas interesadas Que quieran venir a conocer Que es un convento Que tengan el llamado Les estamos invitando a través del programa De vainilla y chocolate Para que, pues, sepan, aprendan Y no les cuenten Sino que ustedes mismas vengan Estamos en Pansacola, número 37 Colonia Santa Catarina Coyoacán A un ladito del metro Miguel Ángel de Quevedo Entre Copilco No, Copilco es más para allá, ¿verdad? Más adelante Bueno, de Miguel Ángel de Quevedo Caminamos a la avenida Y este, ajá Y a, ¿cómo se llama? Viveros de Coyoacán Ah, hoy Viveros en metro Exacto Sí, aquí estamos Este es Coyoacán Esta es la otra cara de Coyoacán Vean nada más Qué paz Qué tranquilidad Acá estamos Haciendo la invitación Hoy nos tocó ir a dos conventos Nada más que en el otro Se me olvidó sacar el video Tengo que regresar Estuve con las madres de Dakota Ah, las siervas de María Con las siervas de María Que ellas tienen el ministerio de los enfermos Sí Miren Miren qué hermoso lugar Qué tranquilidad Qué paz Está un poco oscuro Porque no entra mucha luz Ay, eso no es Pero ahorita está muy agradable Está No, y huele riquísimo Tienen biblioteca Tienen sala de juntas Recibidor Ella es Conchita A ver Bueno, les presento rápidamente Ella es Conchita Cabrera Ella tiene unos libros hermosos Al Espíritu Santo Ella fue una mujer muy abnegada Madre de siete hijos Mexicana, por cierto Y escribió Al Espíritu Santo Tiene varios libros para la oración Chisquitas de amor Ante del altar Y hay varios libros De hacer una réplica Ajá A ver De hacer una réplica De esta Esta es la casa Donde la Santísima Virgen Vivió Su última etapa de su vida En Éfeso Es donde está el mar Que Ya ve que hay un mar Está el mar Y está la Virgen hacia arriba Me decían que Una amiga que fue Sí, es la casita de San Juan Es la casita de Éfeso Que después de que crucificaron a Jesús Ella se fue con Juan, ¿no? A vivir Así es Sí, y está en Éfeso Es una casa muy visitada De muchas peregrinaciones Nuestro pan la estuvo allá Yo sí quiero ir Y si no voy Pues mira Tenemos muchas También nosotras La ilusión de algún día Ir a ese viaje Está bien Por el Asia Menor A nuestra visita Sí Porque nosotras somos Soblantas eucarísticas De la soledad De María, exacto Entonces Ahí pasó la Santísima Virgen En la última etapa de su vida Nada más Sí, es cierto Y hay una parte Y creo que dicen que Hay un pocito Y sale agua Ajá Y entonces Sí te puedes traer tantita agua Sí Pero si llevo a mi mamá Se va a traer unos tres galones Porque ya la conozco Así es Y nos va a poner a cargarlo Va a decir Quítenlo y llévense el agua Porque de esta no hay Sí O venga, no Pues esperamos que Muy, muy bonito Sí Bueno, no De este Bueno Esta es La cruz Del Espíritu Santo En la que nos estaba explicando La madre Del apostolado La principal La que está aquí La grande La lanza Es donde Crucifica Le dan a Jesús ¿Verdad? Sí La larga Y la que están adentro Son los dolores Sí La chiquita Aquí está Ahí está la chiquita Ahí está Los dolores Exactamente Y luego tiene Diferentes tonos De luz Ajá El amor del Padre El Espíritu Santo Y arriba está El Espíritu Santo Bueno Se la presentó El señor Conchita Le dijo Ante esta cruz Huirá El Y esta cruz Anar a los cuerpos Y las almas ¿Eh? Nada más Hagan muchos mirados Ya escucharon Sí Hagan mucha devoción A la cruz Sí Nosotros de hecho Promovemos mucho Regalamos Muchas Mujeres El que está Y acá está Ahora El que estamos El mero mero Jesús Esta imagen Como que nos ha acompañado En la historia De la pobreza Miren nada más Qué hermoso Aquí tenemos a A Jesús Hoy es día de Pentecostés De Ay yo de Pentecostés De Pascua Sí Hoy es cuando Ya no está en la cruz Ya resucitó Ya está Ya está A la derecha del Padre Miren nada más Esta es la gran pasión Y la misericordia De Jesús Que tuvo con nosotros Y la estamos compartiendo Con ustedes Para el programa Esperemos Que les guste Y que si no tienen Alguna religión Pues que se apellen A la que les dice El corazón Aquí tenemos Aquí tenemos Y les damos Pues Las gracias Que nos hayan Permitido Entrar aquí A este convento Y nos hayan dejado Explicarles un poquito ¿Verdad? De lo que hacen Aquí cantan Aquí comen Aquí hay baño Aquí hay Todo Todo Lo de una vida De una persona Aquí es normal Todos somos humanos Lo único Lo único que tienen Y leer Lo más bello Es que están Junto a él Ella es María Pons Pablo María Pons De la Eucaristía Oh, sí Es cierto Y es Pablo El fundador Porque él fue El que no Les dio La Todas las que No crean que Nada más Porque la madre Dijo Ay, se me ocurrió Fundar Y ya Todo No, no, no Ella tiene Es todo un camino La inspiración Sí Y Y aclarando El cáliz Y a través Del caminar Nos une Aquí está Mire la cruz ¿Qué les hablo? Y entonces Empieza todo el caminar Espiritual Y aquí A través de Las enseñanzas Las palabras de Dios Y de muchas Este Y de muchas La verdad es Mucho Pero mucho trabajo No crean que es fácil No cualquiera lo haría Como dicen Porque no todos tenemos Todos somos llamados Pero pocos son las vocaciones Entonces para saber Si son vocaciones Pues tienen que venir Y entregarse realmente En espiritualidad Y esto es el camino Y esta es la recompensa El vivirlo No saben que Pues miren Ahora estamos aquí Y les mandamos un saludo Así es Y que el Señor Los bendiga Que el Señor Los bendiga Y muchas gracias Madre Ahora sí Nos despedimos De la Madre Madre nos da su nombre Nuevamente Marina Guzmán Para servirles O la Teucarística de la Soledad de María Pues muchas gracias Madre Y nos manda un saludo Saludos De vainilla y chocolate De vainilla y chocolate De vainilla y chocolate ¿Ya viste? Ya viste No se ve nada ¿No se te habrá acabado? Ahí van los mariachi No, ¿verdad? La iglesia de Ocotic Pues vamos para dentro No, no, no No, no No, no